¿Qué tal amigos? Soy el chico Tech y el día de hoy vamos a hacer otra prueba de cámara chicos entre el iPhone 11 Pro Max y el Galaxy Note 10 Plus pero en esta ocasión va a hacer una prueba en poca luz son las 11 y media de la noche así que vamos afuera y vamos a ver qué tal graban estos dispositivos yo no voy a opinar porque siempre opino y las riego así que esta prueba es para que me digan qué tal se ven las imágenes qué tal estabilizan los teléfonos y también quizás vaya pasando entre los audios para que puedan escuchar porque en la prueba pasada mi gente había mucho viento y la verdad que era horrible bueno chicos ya estamos aquí caminando prácticamente a oscuras como pueden ver ya ahí la imagen como que no se ve tan bacana ustedes podrán ahí ir diciéndome cuál se ve mejor aquí en la imagen se ve que están estabilizando todavía en el iPhone se ve como que la estabilización falla un pelito más que en el Note pero en la 2 se veía como que estaba fallando un poquito bueno aquí ya estoy al lado de dos luces amarillas o no sé de qué color son pero ahí como pueden ver no sé cuál se ve con menos ruido de los dos vamos a ver que hay uno que hay otro bueno chicos vamos a seguir caminando esto es la prueba de la cámara delantera a una resolución de 1080 y díganme ustedes en los comentarios qué les parece vamos a entrar para este pasillo y también vamos a probar la estabilización porque de noche yo siento como que los teléfonos fallan mucho en la estabilización aquí se ven se ven los dos se ven bien pero en el Note como que se aprecian más detalles como que se viera como si yo me vi o sea me veo como más natural como que en el iPhone mira qué cosa tan extraña porque de día el iPhone da como que los colores más fieles pero de noche siento como que el iPhone me está como que maquillando un poco no entiendo por qué entonces mi gente seguimos caminando vamos a ver por aquí estuve ahí cuando iba saliendo mira ahí ahora el Note me está poniendo la cara muy rosada o sea yo no tengo la cara así o sea al menos que me haya maquillado sin yo darme cuenta y en el iPhone se ve más natural o sea se ve con ruido pero se ve no no me veo rosado o sea estoy mejor lo que vamos a hacer es vamos a caminar un poquito más para acá para donde hay menos luz y vamos a ver qué tal como pueden ver mi gente estamos en plena oscuridad y las dos imágenes son prácticamente inservibles ahí está ahora vamos a probar un poquito la estabilización de la cámara delantera vamos para arriba y ahora vamos a bajar mi gente aquí vamos vamos a ver cuál estabiliza mejor díganme ahí en los comentarios cuál le gusta más vamos a subir de nuevo pero ya vamos a cambiar a lo que es la cámara trasera la cámara principal para ver qué tal estabiliza bueno chicos entonces vamos ahora a bajar las escaleras a ver qué tal la estabilización de la cámara principal del iPhone 11 Pro Max y el Galaxy Note 10 Plus así que vamos allá ahí está chicos ahora sí este sí es que un duelo de titanes mi gente vamos a ver cuál se lleva el trono en baja luz vamos a ver ahí está de verdad que en el iPhone lo veo bastante bien inclusive lo veo mucho más claro que en el Note es que a veces uno ve una cosa aquí en la pantalla y en la edición sale otra pero yo aquí en la pantalla veo que el iPhone se ve más claro aunque se ve un poquito más amarillo no sé por qué torna esos colores tan amarillento no sé si eso será aquí en la pantalla o ya en la edición lo vamos a ver bueno chicos ahora vamos a correr para poner la estabilización de estos dos teléfonos al máximo vamos a ver qué tal se comportan estos muchachones ahí vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! Y miren como terminó la imagen en modo noche. Increíble. Miren el carro y miren la imagen. ¡Wow! Increíble chicos. Así que así es que funciona el modo noche. Disculpen que la calidad de este video va a ser muy muy baja. Pero es que estoy grabando totalmente en plena oscuridad chicos. Quería hacerlo. Bueno déjame acercarme por aquí para que no crean que yo cambié el iPhone. Ni hay ninguna razón tampoco. Mírenlo ahí. Ahí están los dos. Bueno mi gente esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así no olvides dejarme un pulgar arriba. Suscribirte para que esta familia siga creciendo. Y ya saben chicos nos vemos en un próximo video. Chao. Pero se ve editado. Pero la gente dice que si tú subes esta foto se ve editado. Cierto. No no. Si yo subo esa foto. Me mata. Pero coño. Es el Note. Es el Note 10. Es el Note. Mira la diferencia. Está muy bonita la cámara esta. Pero el piso y la luz. Mira la luz como entra aquí. Y se ve bien como se adapta. Ahora mira aquí. Ahora tú vayas a subir esas dos fotos. Y después vas a subir este video. Chau. Chau.